Antes de ir con toda la información, quiero agradecer de corazón a las muchas personas que me han compartido mensajes, sus comentarios, su cariño. Antes que nada, gracias de corazón, no he tenido tiempo de responderles y les quiero agradecer, les quiero agradecer mucho sus mensajes. Alguien a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos. Alguien me quiso matar anoche, a unos 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México, muy cerca, muy muy cerca de estas instalaciones. Salía del noticiero de imagen televisión, como todas las noches, cerca de las 11 de la noche. Y bueno, ya muy cerca de mi casa, sobre la calle de Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta, aunque los peritos, más tarde, cuando revisaron el vehículo, me dijeron que quizá pudieron haber salido disparos también de otro vehículo. No sé, no sé, no sé más. Yo manejo mi coche, lo he hecho siempre, yo no tengo escolta. Manejo en las noches una camioneta blindada, que me proporcionó desde hace seis años imagen televisión. Es la que manejo, es una camioneta propiedad de ellos. No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas. Pero alguien, alguien me quiso, alguien me quiso matar anoche, al menos, eso se desprende. Por lo que ocurrió, no me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta. Al regresar, pude hacer una relación de cómo se dieron los hechos. Recibí rápidamente la atención, el apoyo y la protección de la policía de la Ciudad de México. ¡Gracias! Gracias.